¡Hola colegas y sexys! Yo soy Rafi, bienvenidos a un gameplay de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store 4 Y bueno chicos, os preguntaréis, ¿dónde está el modo historia? Lo siento mucho chicos, lo he intentado, he hecho mi máximo esfuerzo por subir el vídeo Y no se ha podido, así que os voy a traer un vídeo bastante cortito Porque no me da tiempo subir más por culpa de mi conexión Os preguntaréis, ¿comprate una conexión mejor? No puedo comprarme una conexión mejor porque la zona donde yo vivo es la máxima que llega Y el modo historia lo he intentado subir y ¿sabéis cuánto tiempo me tardaba? Nada más ni nada menos que 6 horas de subida de vídeo Así que hoy os voy a traer un vídeo cortito de Boruto, el hijo de Naruto Contra, evidentemente, Sarada, la hija de Sasuke Y espero que disfrutemos de esta batalla Lo siento mucho chicos, de verdad, lo he intentado lo máximo que he podido Y es que no he podido, es que lo he hecho, lo he renderizado Me ha tardado 2 horas en renderizar el vídeo Y cuando ya he visto que eran 6 horas de subida de vídeo, digo, imposible Así que vamos a jugar como el hijo de Naruto contra la hija de Sasuke Que esto supongo que mucha gente lo queréis ver Pero no preocuparse que mañana tendréis el resumen de Dragon Ball Super Y también el modo historia del Naruto, evidentemente Muchísimas gracias también chicos por el apoyo que le habéis dado a los vídeos Por cierto, el hijo de Naruto utiliza jutsu de agua, que lo estáis viendo por aquí Y quiero mostrar todos los jutsu del hijo de Naruto, evidentemente Para que ustedes pues lo veáis a tope Así que voy a hacerle los combos normales para que veáis los jutsu que tiene este hombre ¡Toma! Impresionante, ¿eh? Como pilla aquí la hija de Sasuke porque no puede contra nosotros ¡Toma! Se parece mucho al combo que tenía Naruto Bueno, que tiene, que tenía, no, que tiene Que era Usumaki, Naruto Rindan Volaba un montón, Naruto Rindan no Dios, ¿te puede creer que no me acuerdo? No me lo puedo creer Pero bueno, que aquí tenemos al hijo de Naruto, es bastante bueno La verdad, tiene un mini Rasengan que es súper rápido Y le das, vamos, súper fácil al enemigo Voy a tener batallas online, no preocuparse Ahora mismo estamos probando a los personajes Para que ustedes veáis cómo son No le voy a utilizar ningún Ultimate ahora mismo Porque como son dos Rounds Pues vamos a esperar el segundo Rounds para tirárselo Quiero darme prisa, chicos Hay dos personajes porque si no Es que no me da tiempo de subida Voy a intentar hacerlo de unos 5 minutos más o menos el vídeo Así puedo, evidentemente ¡Toma! Madre mía, si es que me encanta la tría que tiene este muchacho Impresionante, ¿eh? Estoy muy cabreado, sinceramente Pero mucho, mucho Y creo que lo estáis notando Es que he hecho lo que he podido Y me cago en la leche Cuando veo 6 horas de subida Y son las 7 de la tarde, digo yo Ahora mismo, ¿eh? Porque esto estoy grabando ahora mismo Digo yo Imposible subir eso, tío Madre de Dios ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener mejor conexión? He intentado irme a irme a otra parte Pero es que no he encontrado caso Bueno, quiero irme a Madrid Y ya lo he dicho En mi Twitter sobre todo Pero es que no encuentro No encuentro nada Seguidme en Twitter, chicos Porque ahí sí que pongo las cosas Porque no he podido subir vídeo y nada Porque mucha gente que solamente me sigue en el canal de YouTube Os estará preguntando ¿Por qué no ha subido el modo de historia? Pues ahí Aparte lo he explicado en este vídeo Que en Twitter lo había explicado Porque no pude Madre mía, el combo volador Impresionante Esto es todo lo que puedo hacer ¿Sanada? Yo soy mejor que tú Soy el hijo de El Okage Norto Y aunque tú te quieras convertir en Okage Yo soy más fuerte ¿Eso es verdad? Pues yo creo que no Yo creo que Sarada es más fuerte que Boruto Aunque no he visto la película de Boruto todavía Más que nada porque está en coreano Y yo sinceramente Si no lo encuentro en japonés Que todavía no está evidentemente No sé No puedo verlo en coreano La verdad A ver, me voy a matarla ya Que ya me estás cansando Me estás cansando, mujer Eres muy fea No, sí que es verdad que eres muy fea Porque aquí Sakura era todo guapa Y tú, pues no lo eres Sinceramente Me parece la hija de Karima Que de Sakura Así que yo no digo nada Pero vas a pillar Lo sabes, ¿no? Y haces aquí un combo bonito y sexualmente sexy Que me esquiva No pasa nada Recaro aquí mis chakras, chakras, chakras Y vas a morir Lo sabes, ¿verdad? Toma un chunai Una hija de asesino Vete quieta, hombre Ven aquí Ven, hombre Que la gente quiere ver el ultimate con Boruto A por allá Ya ¿Dónde dispara yo eso? Me cago en la leche Es bueno Boruto, eh Ya os lo digo Es un personaje bastante rápido Los yusuke tienen que estar bastante Deja de huir de mí Me cago en la leche Que no huidas de mí, cobarde Si tú le haías a Sasuke Sasuke no huiría Ya Madre mía Es un combo de cerca Pero cerca, cerca Que te caga O sea, de aquí Ya Vale, le damos Y este es el ultimate De Boruto Ya Ya Como bien digo Vale, voy a dejar aquí Que ustedes vean esto Madre mía Y si soy fuerte, ¿sabes? Yo también puedo protegerte Imprecio darte, eh Toma Rasengan Tiene el mismo boke Naruto, ¿eh, chicos? Toma, y así es como Sanada Uchiha Pilla frente a Boruto Y ahora nos vamos a pillar Evidentemente a Sanada Contra el joven o el guapo Guapo de Conjota Y el guapo de Boruto Vamos a dar una paliza Y se lo sabía Por eso tampoco empezó el vídeo Con la Khan Como suelo hacerlo Porque es que Sería más trabajo de edición Porque también tengo que editar el vídeo Por cierto Renderizarlo Y subirlo Me cago en la leche Vamos a concentrarnos en el combate Porque si así Logro quitar lo que es Mira Voy a ponerlo un round Porque si no Si no me daría tiempo Porque con dos rounds Creo que se me va a alargar bastante Y ya con las pantallas de carga Ya más todavía Así que era un corte Porque no sé ni si se ha pillado Y ahora somos Sanada Uchiha Contra un zoom aquí Boruto A dar una paliza Evidentemente Madre mía Y este mapa Por cierto No me acuerdo Es de De Hidara Puede ser Puede ser La tenilla que tiene Es un churiken De rayo Que muere un montón Luego tiene esta tenilla Que la tiene Sakura de pequeña Que si A ver si cae en la trampa Ven retrasado mental Ven Toma Y le caen un montón Madre mía Que si le caen un montón De churiken Y la tenilla que tiene Pues está bien Está bien No son malos personajes Sinceramente Son normales Aunque En Sanada y Boruto Con la edad Que tenían Sasuke y Naruto Son más débiles que ellos Evidentemente Toma Madre mía Si es que mete más que Boruto No la verdad es que no Boruto me gusta más Aunque me ha costado un poquito Mala la batalla Pero Boruto me gusta más Y este la agarre Impresionante El combo hacia arriba Ven aquí hombre Que te haga el combo hacia arriba Que la gente vea aquí Como te pego Impresionante Que técnica más guapa tienes Que hace Utiliza tu transformación Es verdad La que utilicemos la transformación Nos tiene que quitar El 50% de lida Por cierto Madre de Dios Y luego tiene el churiken ese Espérate que me va a pegar aquí El churiken ese eléctrico Y como definitivo Tiene esto Que le tiene un catón Y ahí va Aunque me molaría Que tuviera un catón normal Teniga que se parece a Sasuke en la época de Ita O sea Así nunca logrará ser tan fuerte Como mi padre Madre mía Lo que le ha dicho Oh my Kidori puñetazo Y así es como Boruto Pilla Bueno chicos Voy a dejar aquí el vídeo Os hemos mostrado Todas las técnicas que tiene Boruto y Sarada Son buenos personajes Sinceramente Solamente se consigue Con el DLC de reserva Actualmente Espero que lo cambien Porque si no No todo el mundo Va a poder tenerlo Nos vemos el siguiente vídeo Que mañana sí que sí Empezaremos con el resumen Desde Dragon Ball Super Y a la noche tendréis El modo de historia del Naruto Que lo subiré todos los días Lo que voy a hacer Es grabar dos vídeos Del Naruto La historia Así sí que me da tiempo Subirlo Y dejar los vídeos Subiendo por la noche Aunque sea más costoso Pero tengo que hacerlo Quiero hacerlo Es un reto Quiero disfrutar El modo de historia Y su me gusta también En el siguiente vídeo Viva Usumaki Boruto Y Uchiha Sarada Y ya está Mirad el Kurama Naruto Que gracioso está